Por no prestar la debida atención al conducir, una mujer provocó un accidente vehicular en las inmediaciones de la colonia Fundadores Primer Sector, en el que un hombre a bordo de una motocicleta resultó lesionado. Fue minutos antes de la una de la tarde cuando la conductora de un Nissan Versa transitaba sobre la calle Lorenzo Gavira, y al llegar al cruce con la calle Cristóbal Pérez no prestó la atención adecuada al dar la vuelta. Lo anterior provocó que un motociclista que viajaba con dirección al norte no tuviera tiempo de frenar por completo, por lo que terminó siendo empujado por el sedán hasta terminar en la carpeta asfáltica. A pesar de lo aparatoso del accidente, la víctima solo resultó con lesiones menores, por lo que pudo reincorporarse a los pocos minutos mientras esperaba el arribo de las autoridades al lugar. Elementos municipales acudieron para entrevistarse con las partes involucradas, a fin de llevar a cabo el deslinde de responsabilidades y llegar a un acuerdo reparatorio con la conductora. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.